Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, he visto que os ha gustado muchísimo el anterior vídeo de productos de Mercadona y como he pecado con algo de la colección Monoi, digo pues voy a hacerle a las chicas un vídeo. Primero quería dar las gracias a todas las que habéis llegado nuevas, que sí que os habéis suscrito bastantes y deciros que me sigáis por mi Instagram porque por aquí pues voy subiendo looks, cosas de belleza, voy hablando con vosotras. Si tengo que hacer algo de YouTube hago encuesta por allí para ver qué vídeo preferís y demás. Y si acabáis de llegar a este canal suscribiros porque seguro que os va a encantar estar en él. Y nada, dicho esto me voy a callar ya y dentro vídeo. Bueno, después de ver por Instagram Monoi, 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 fui a Mercadona y por las escaleras me acordé y dije Monoi. Pero fue como un plan de no, no va a haber, no, no va a haber, no, no. No voy a tener suerte yo porque estos productos son como de verano y no voy a tener suerte yo, no voy a conseguir ningún producto. Así que nada, fui con pocas esperanzas a la perfumería y cuando llegué a la perfumería vi que estaba todo distribuido, no todo junto, sino el desodorante con los desodorantes, el gel de baño con el gel de baño. O sea, yo me esperaba que fuera todo, nada más llegar, pum, y hubieras ahí todos los productos. Y no, estaba cada uno con su madre. Pero bueno, fui poco a poco mirando en plan de, ay por favor que tengan el champú, ay por favor que tengan la colonia, ay por favor. Y me cogí cuatro cosas, tenían de todo lo demás porque comprobé y había, pero es que yo solamente quería esto. Así que bueno, os voy a explicar primero mi experiencia con el champú, que llevo dos días usándolo. Hoy me he lavado el pelo y me lo he dejado tal que así, o sea, al aire, para que podáis ver bien los resultados. Y lo que me sorprendió es que el champú valía solamente un euro, así que bueno, dije, voy a olerlo. Sí, cuando lo olí me recordó como a sal, marina, como a mar, o sea, una sensación de mar que dije, uff, un euro, me encanta. Total, que me lo cogí. Me lo cogí y es un champú que cuida el cabello del sol, que lo que promete es potenciar el brillo natural y bueno, lo deja sin apelmazar. A ver, está suave, no está apelmazado y el olor que tiene es bastante rico. Eso sí, yo por ejemplo que tengo el pelo muy seco, es un champú que reseca muchísimo el pelo y tendríais que aplicarlo después con mascarilla. O sea, sí o sí, mascarilla, porque es que si no el pelo es estropajo puro, pero así. Sí, entonces para eso me cogí esta Max 3 en 1, que nutre e hidrata con o sin aclarado. Bueno, esto lo que lleva es para cuidar el cabello del sol, cloro y demás, salitre, que es una barrera protectora que previene la deshidratación y contiene vitamina E. Bueno, se puede usar de tres formas. Una de ellas es de acondicionador, aplicar durante un minuto en el cabello húmedo. Otra de ellas es como mascarilla, aplicar en el cabello húmedo durante tres minutos y aclarar. Yo la he usado como mascarilla y a mí se me queda un poco corta, la verdad, porque yo tengo el pelo muy rubio, decolorado, entonces se me queda corta. Y la tercera también la he usado yo, que es la de tratamiento sin aclarado, una pequeña cantidad en el pelo húmedo, para mayor nutrición y suavidad, secar y penar como de costumbre. Vale, yo ahora mismo la voy a usar para la tercera, para tratamiento sin aclarado, para proteger el pelo, me parece que está mejor así, porque la mascarilla voy a usar la de L'Oreal Profesional, porque es la única que me va bien. Y esto va a ser pues como crema, una mascarilla, esperes después. Y también cogí, como no, el protector solar, que es para los rayos del sol. Es un acondicionador instantáneo, tienes que hacer así. Y lo que me gusta, es que no sé si vais a poder verlo, es esto. Que no va como directo, sino que sale muy dispensado. Y eso me gusta, y huele, madre mía como huele. Acondiciona, desenreda, contiene vitamina E, hay que agitarlo, se puede aplicar en el cabello seco o mojado. Cuando vas a la playa te lo embadurnas muy bien, cuando vas a la piscina te lo embadurnas muy bien también. Y me gusta muchísimo como deja el olor. Y luego lo que más me gustó, fue esto. Esto. A ver, yo pensaba que no iba a haber. Y dije, bueno, no me voy a hacer ilusiones. Pero cuando fui a la parte de las colonias, me la encontré ahí, quedaban poquitas. Y yo, ay, no puede ser, digo, voy a leerla, voy a leerla. He visto que los que habéis probado de la colección de Iberroche y tal, decís que si os ha defraudado el olor. Que si no están a playa, que si no están a verano. Y tal, pero yo que no he olido el de Iberroche, pues la verdad, me encanta el olor que tiene. O sea, es que me huele como a coco, como a vainilla. Es que me parece el olor del verano. La durabilidad, a mí me dura, pues, 5 horas, 6 horas, no me dura tanto como un perfume. Llega un momento que dejas de oler, pero sí que es verdad que cuando te lo pones, hueles mucho. O sea, es brutal. Y me gusta muchísimo. O sea, esta para verano, de verdad, es como llevar el verano encima. O sea, me ha encantado. En general, los productos están guays porque cumplen lo que prometen. Lo que pasa es que el shampoo reseca un poco el pelo y te deja aplicar mascarilla. La mascarilla a mí se me queda un poco corta, pero la voy a usar de tercera opción para tratamiento sin aclarado. Y la colonia y la condición a los bifásicos me van perfectamente. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Es un poco cortito, pero es que solamente he cogido estos productos. Y nada, contadme abajo si habéis probado estos productos o habéis leído opiniones de otras personas o escuchado. Y nada, nos volvemos a ver en el próximo vídeo. Un beso muy grande.